Noelia del Valle, la ex niñera de Francisco, el hijo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, señaló que para ella los audios donde se escucha al expresidente gritándole a la ex primera dama podrían haber sido armados con inteligencia artificial, ya que ella no presenció nunca discusiones de ese tenor entre ambos y lo ratificó ante el fiscal federal Ramiro González. El intendente de la matanza, Fernando Espinosa, no se sometió a pericias psiquiátricas y psicológicas.